Así se siente el amor bonito Aquí me encuentro atrapado en tus ojitos Y es que me tienes justo al ladito Ya no sé cómo esconderte que te necesito Quiero amarte al natural, verte a diario al despertar Eres con quien quiero echar a andar todos mis sueños Ya no lo pensemos más, contigo es que quiero estar Esa es la oportunidad de amarnos para siempre Tú sabes que te quiero, que por ti yo vuelo Mientras desespero, si te me vas yo siento que muero y no puedo Sabes que te quiero, que por ti yo vuelo Mientras desespero, esos ojitos yo me los quedo de nuevo Oye, dime Roberto, baila conmigo, claro que sí Con feeling duo, y de que volvemos a guarachar Volvemos El amor, el amor, que viva el amor Quiero amarte al natural, verte a diario al despertar Eres con quien quiero echar a diario al despertar No lo pensemos más, contigo es que quiero estar Esa es la oportunidad de amarnos para siempre Tú sabes que te quiero, que por ti yo vuelo Mientras desespero, si te me vas yo siento que muero y no puedo Tú sabes que te quiero, que por ti yo vuelo Mientras desespero, esos ojitos yo me los quedo de nuevo Es que te sueño y a veces yo me desespero Sabes que te quiero, que por ti yo vuelo Mientras desespero, esos ojitos yo me los quedo de nuevo Te quiero, mi amor Si tú sabes que te quiero Ay Sabes que te quiero Ay, mi vida sin ti yo me desespero Sabes que te quiero Es que te sueño por la noche y a veces yo me desvelo Sabes que te quiero Mi estrellita más linda, ay tú eres mi lucero Sabes que te quiero Te voy a hacer una casita, ay en bachateo Sabes que te quiero Sabes que te quiero, que por ti yo vuelo Amor Mientras desespero Si te me vas yo siento que muero y no puedo Sabes que te quiero Oye Que por ti yo vuelo Mientras desespero Esos ojitos, esos ojitos Así se siente el amor bonito Aquí me encuentro atrapado en tus ojitos Sabes que te quiero, que por ti yo voy a hacer una casita, ay en bachateo Sabes que te quiero, que por ti yo voy a hacer una casita, ay en bachateo